Encantadísimos de volver a colaborar y estar en esta coproducción con Pablo Ramón, al que queremos, ya es de la familia. Nos quedamos con Messier y vamos haciendo colección de Pablos. Estamos muy contentos con esta compañía, con Pablo, en la escritura y en la dirección de este textazo. Yo creo que va a ser un montaje que va a dar mucho que hablar. Creo que soy el único de los cuatro que no lo ha visto porque está un poquito culpadito. Pero mis tres compañeros y, sin embargo, amigos y, sin embargo, socios están fascinados con lo que han hecho la tropa.